Evangelio de hoy sábado 18 de junio Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 18 de junio celebramos a San Marco y San Marcelino. Lectura del segundo libro de crónicas. Después de la muerte del sacerdote Yehoyadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el Rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor Dios de sus padres y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Yehoyadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera, Esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y por orden del Rey, lo apedrearon en el atrío del templo. El Rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Yehoyadá y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir, que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al Rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra Él para vengar al hijo del sacerdote Yehoyadá. Y lo asesinaron en su cama, lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Sácianos Señor de tu misericordia Sácianos Señor de tu misericordia Enseñanos a ver lo que es la vida Y seremos sensatos Hasta cuándo Señor vas a temer Compasión de tus siervos Hasta cuándo Sácianos Señor de tu misericordia Sácianos Señor de tu misericordia Sácianos Señor de tu misericordia Llénanos 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 de tu misericordia De tu misericordia, sacialos Señor, de tu misericordia. Ah, Señor, que tus siervos y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor abondado nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sacialos Señor, de tu misericordia. Sacialos Señor, de tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro. O bien, obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Ni se inquieten pues pensando, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios, se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, como estamos en esta bendición que es la vida y la oportunidad de compartir la Palabra de Dios Jesucristo, Palabra que nos habla en el Evangelio. Invoquemos al Espíritu Santo que nos ilumina el día de hoy para poder profundizar y aprender de lo que hoy el Evangelio nos comparte. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Bien, pues el Evangelio de hoy es una invitación de Jesús con muchas razones y motivos, tratando de convencernos de que no nos preocupemos. No se preocupen por lo que van a comer o a vestir o a beber. Dicen, no se preocupen. No se preocupen. ¿Y qué es preocuparse? Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Y en veces por estar preocupados, perdemos la oportunidad de ocuparnos en lo que deberíamos ocuparnos. Por estar pensando, ¿y qué va a ser mañana? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y estamos preocupados, estresados, angustiados, deprimidos. Y no, el Señor no quiere que estemos así, quiere que estemos felices. Entonces, ¿cuál es el problema por el cual vivimos preocupados, angustiados y estresados? Entonces, porque nos falta confianza. Porque no confiamos en Dios. Es el pecado de la desconfianza. ¿Y por qué no confiamos en Dios? Porque no lo conocemos. Si conociéramos el amor de Dios. Si conociéramos quién es Dios y cuánto nos ama el Señor. Y cuán poderoso es, todopoderoso. El mundo está bajo control. Dios está al frente, está al mando, está al pendiente. Dios nos ama tanto. Pero como no lo conocemos, pues nos angustiamos. Y pensamos que, ay, y eso que pasó y aquello. Y que dicen por acá y por allá. Y escuchamos un montón de voces alrededor. Pero no reconocemos la voz del pastor, la voz de Dios. Que nos dice, no te preocupes. Yo estoy contigo para protegerte. Aunque caigan mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda. A ti no te alcanzará ningún tormento. Porque yo estoy contigo para protegerte. Entonces, lo que nos falta es eso. Conocer a Dios. Y cuando una vez que lo conocemos. La gente que lo conoce, que conoce a Dios. Es la gente más feliz. La gente que no se anda preocupando. Porque acepta lo que sea que Dios permita. Es lo mejor que nos puede suceder. La voluntad de Dios es lo mejor que nos puede suceder. Romanos 8, 28 dice. Todo sucede para bien. De los que aman a Dios. Si amamos a Dios. Lo que sea que suceda es para nuestro bien. Que nos puede pasar. Como aquel niño que estaba en un incendio. Estaba en un incendio. Y el niño muy tranquilo. Como si nada pasara. Finalmente lo lograron sacar del incendio. Y le dicen. ¿Por qué no te preocupes? ¿Por qué no estabas asustado, angustiado? Dice. Porque mi papá es bombero. Y él se encarga de apagar el fuego. Así que. Él va a venir. Y va a apagar el fuego. Y estoy a salvo. Si conociéramos nosotros también el amor de Dios. Si conociéramos el poder de Dios. Y su misericordia. Y su ternura. Y su cariño. Y sus cuidados para todos y cada uno de sus hijos. Entonces no nos angustiaríamos. Viviríamos felices. Confiando. Confiados en su misericordia. En su providencia. En su protección. En su gracia. Haciendo su voluntad. ¿Cuál es? Que seamos felices. Que seamos felices. Es lo que dice. ¿Por qué se preocupan de mañana? Dice. Miren los pájaros. Ellos no siembran ni cosechan. Sin embargo Dios los alimenta. ¿No van ustedes mucho más que todos los pajarillos del mundo? Y mírenlas. ¿Por qué se preocupan por lo que van a vestir? Miren las flores del campo. ¿O qué? No trabajan. No hilan. Sin embargo Dios las viste. Que ni Salomón en el esplendor de sus elegancias. Se vestía como una de esas flores del campo que hoy. Nacen y mañana se secan. No valen más ustedes que todas las flores del campo. Entonces. Es que necesitamos reconocer quién es Dios. Y reconociendo quién es Dios. Reconocemos nuestro valor. Somos hijos de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Yo soy hijo de Dios. Y Dios que es la hermosura misma. Por eso yo soy hermoso. Todos. Cada uno de nosotros somos hermosos. Porque Dios nos creó hermosos. Si alguien tiene una opinión distinta. Por supuesto. Tienen la libertad de equivocarse. Y cuando alguien te diga. No pues oye que feo está. Que un hombre. Que re que tan feo está. Yo creo que cuando naciste en lugar de llorar. Eh. Eh. De llorar tú. Lloró el doctor. De verte tan feo. Y puedes decirle. Discúlpeme. Pero no estoy en capacidad de aceptar su opinión. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con la verdad. Pregúntele al que siempre dice la verdad. ¿Quién? ¿Quién dice siempre la verdad? Pues Dios. Pregúntele a Dios. ¿Cómo es? Pregúntele acerca de mí. A ver. ¿Qué le va a decir Dios? ¿Qué va a decir Dios? Pues es mi hijo. Es mi hija. Es hermoso. Porque yo soy la belleza misma. Yo lo creé. Yo lo formé. Yo lo he dado. Lo mantengo vivo. Es hermoso. Es hermoso. Mi hija. Mi hija. Entonces. Somos así. Hijos. Creados. Imágenes. Imágenes de Dios. Tenemos un valor eterno. Valimos. Nuestro valor es la sangre de Cristo. Lo que vale es la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz. Él pagó por nosotros. Nos redimió. Nos rescató. Nos renueva. Nos renueva en su gracia. En su amor. Entonces. Ese es nuestro gran valor. Y conociendo a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos. Y conociéndonos a nosotros mismos. Entonces. Nos valoramos como Dios nos valora. Y nos vemos como Dios nos ve. Y entonces. ¿Qué nos queda hacer? Pues feliciar. Estar felices. Haciendo la voluntad de Dios. Dios. Confiados. Y abandonados. En los brazos cariñosos. Y poderosos. Y providentes. Y detallistas. De nuestro Padre Celestial. Que el Señor te bendiga. Te guarde. Te muestre su rostro. Y te conceda su paz. Y la Virgen te envuelva con su manto. El Padre. Y el Hijo. Y el Espíritu Santo. Sigamos feliciando. Y recuerda compartir este video con tus hermanos.